En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que el Espíritu del Dios Altísimo esté con ustedes. Para abrir el entendimiento, hacer que el entendimiento de cada uno de ustedes llegue a comprender perfectamente la palabra de Dios para que entonces pueda practicarla y pueda cosechar sus frutos. Porque por la obediencia a la palabra de Dios, nosotros somos obligatoriamente bendecidos. Por la desobediencia a la palabra de Dios, somos maldecidos. Entonces, quienes decidimos ser bendecidos o no, somos nosotros. Dios abre la puerta. Quien cree, entra. Quien no cree, se queda fuera. Y depende de cada uno de nosotros la bendición o la maldición. El texto sagrado que elegimos hoy, él viene al encuentro de todos los que creen. Viene al encuentro de todos los que creen. Pero va en contra de los que no creen. Es un texto así. Es muy interesante porque Dios es grande. Y porque Él es grande, no hace cosas pequeñas. Porque Él es perfecto. Él no hace nada imperfecto. Incluso a la pandemia de coronavirus, Él permite para probarnos a cada uno de nosotros. Si estamos en la fe, si creemos realmente en Él, entonces seremos libres de esa maldición. Pero, si no creemos como deberíamos, entonces sufriremos las consecuencias. Todo depende de la fe, de la creencia. Vea usted cómo trata Dios al ser humano. Cómo considera Dios al ser humano. Por favor, preste mucha atención. Es bueno incluso que suba el volumen de su radio para no perderse ni una sola de sus palabras. Leamos el texto, por favor. Aquí está. Dios dice así. Traed todos. Traed todos. Él no dice solo los creyentes. Solo los que creen. No todos. Él se refiere a todos. El mensaje, el mensaje es para todos. Para todos los que respiran oxígeno. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un lugar donde los sacerdotes guardaban todas las ofrendas. Era realmente una casa del tesoro. Allí estaban todas las ofrendas. Todas las ofrendas. Oro, plata, joyas, dinero. Todo era colocado en el alfolí. Porque eran muchas las ofrendas. Muchas ofrendas. Así que tenía que ser un lugar grande para guardar, alojar, proteger todo lo que el pueblo traía a la casa del tesoro. Que estaba al lado de la casa de Dios. Entonces él dice. Traed todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Es decir, él nos dice que hagamos una prueba con él en los diezmos y en las ofrendas. Probadme en esto. Si usted lee el texto anterior, dice diezmos y ofrendas. Aquí dice diezmo. Traed todos los diezmos. Probadme en esto. Es decir, en diezmos y ofrendas. Dice el Señor de los ejércitos. Si no, si no, os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que no haya lugar suficiente para guardarlas. Vea usted lo que Dios promete. Usted cree eso. Porque él está hablando sobre las primicias. Primeros frutos de los ingresos, de la cosecha, del fruto de nuestro trabajo. Los primeros frutos de nuestro trabajo. Los primeros diez por ciento. Traed todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Es decir, después de traer los diezmos a la casa del tesoro. Entonces usted tiene el derecho. Tiene el derecho de probar a Dios. Porque él mismo nos invita a eso. Y probadme ahora en esto. Dice el Señor de los ejércitos. Ahí vienen las consecuencias de los que creyeron para obedecer. Los que obedecieron. Y por esa obediencia, él promete. Si no os abriré la ventana de los cielos. Las ventanas de los cielos, mejor dicho. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que no haya un lugar suficiente para guardarlas. Es decir, una bendición ilimitada. Esa es la promesa de Dios para los que son fieles diezmistas. Y él dice allí en los versículos once y doce. También en relación a los que creen. Él dice, reprenderé también por vosotros. Es decir, por ustedes que me van a probar. Reprenderé también al devorador. El devorador es el que consume el trabajo de nuestras manos. ¿Cómo actúa el devorador? Él actúa en los vicios. Usted gana mucho dinero. Pero su bolsillo es como un bolsillo agujereado. Todo lo que pone ahí se va por el caño. Entonces, el dinero que gana puede ser mucho, puede ser poco. Pero cuando no es un fiel diezmista, entonces ese dinero se va por el caño. Usted lo gasta en bebida, lo gasta en cigarrillos, lo gasta en vicios, en drogas. Usted gasta en mujeres, gasta en las noches, gasta en fiestas, gasta en reparaciones del auto, gasta en remedios, en médicos. Usted gasta, permanentemente está gastando, todos los meses gasta ríos de dinero y no sabe a dónde se fue ese dinero. No son sólo ustedes, sino toda la nación. Él dice toda la nación. Él se refiere a toda la nación. Entonces, él dice, por vuestra causa, a causa de los que me prueben, los que tuvieran fe para probar mi palabra, entonces yo determinaré que el devorador no destruya los frutos de su tierra. Dice él, vuestra vid, es decir, el trabajo de sus manos, no será estéril, dice el señor de los ejércitos. Es interesante cuando él se identifica como el señor de los ejércitos. Es el señor de la batalla, es el señor de las guerras, es invencible en las batallas. Entonces, él es el señor invencible de los ejércitos, los ejércitos de ángeles, obviamente. Por lo tanto, él garantiza, él garantiza el cumplimiento de su palabra. Y dice más, y todas las naciones os dirán bienaventurados, es decir, felices, porque seréis tierra deseable, dice el señor de los ejércitos. Tres veces, Dios dice señor de los ejércitos. Se identifica como el señor de los ejércitos, es decir, está fortaleciendo la idea de que su promesa se cumple, porque él es el señor de los ejércitos. Ahora, hay que creer en esa palabra. Hay que creer, no teóricamente, hay que obedecer esa palabra. No importa si usted es o no de la iglesia universal del reino de Dios, pero si cree en Dios, usted tiene la obligación de ser fiel en sus diezmos, en la iglesia a la que pertenece. Usted tiene una denominación, usted cree en la palabra de Dios, entonces tiene la obligación de serle fiel a Dios en los diezmos, a donde esté. Pero usted, siéntase absolutamente libre, porque a donde esté la casa de Dios, a donde la palabra de Dios fuere predicada, enseñada, a donde se estuviera orientando a las personas, usted puede dar a voluntad sus diezmos y ofrendas, puede hacer a voluntad sus votos, sus pruebas con Dios. Y él promete derramar bendiciones ilimitadas, ilimitadas. Y promete que el devorador no tocará nuestro trabajo, los frutos de nuestro trabajo. Y todas las personas verán que somos felices. ¿Por qué? Porque seremos una tierra deseable. Seremos una tierra deseable en el Señor para los que creen. Es obvio, el que no cree, se queda afuera. El que cree, entra. Va, practica. Obedece la palabra de Dios. Usted decide su futuro. Usted decide su futuro. No interesa si es pobre o rico, si es una persona con suerte o una persona sin suerte. No importa cuál sea su situación social. Dios quiere. Y él insiste en que todas las personas, todas las personas, todas las naciones, todas las naciones deben ser fieles en sus diezmos y ofrendas para que sean felices. Esa es la palabra de Dios para los que tienen juicio. Y usted sabe, quien tiene juicio, obedece. Quien tiene juicio, obedece. Y también cosecha los frutos de su juicio. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, Usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com La Biblia es el pensamiento de Dios y Dios piensa en grande, va más allá de nuestra comprensión. Él quiere darle una vida abundante, pero usted debe primero caminar a su lado y tener el mismo pensamiento. Reflexione. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Mi nombre es Karina y cuando yo llegué a la iglesia sufría con mucho nerviosismo. era una persona muy triste porque sentía mucho vacío dentro mío a pesar de que tenía una familia, tenía mis padres, tenía mis hermanos, pero yo me sentía sola, sentía que nadie me quería. Tenía, aparte, ataques de nervios de alguna manera u otra. Yo tenía que descargarme rompiendo alguna cosa, revoleando algo contra la pared. Tal vez en ese momento yo sentía un poquito de alivio, pero solamente era algo momentáneo. todo eso me iba empeorando a través de que iba yo creciendo cada vez era peor porque yo me iba llenando más de bronca, más de odio, de rencor dentro mío. Pero eso me estaba haciendo muy mal. Por eso cuando yo llegué a la iglesia escuché hablar del Espíritu Santo, yo empecé a buscar con toda mi fuerza. Recibí el bautismo con el Espíritu Santo y mi vida empezó a cambiar. Ese vacío que yo sentía dentro mío ya no lo tengo más. Ahora yo siento amor, ya no tengo más nerviosismo, ya no sufro más con ninguna de esas cosas que me hacían mal, ya no siento más ese dolor, ese odio, esa bronca que yo sentía, ya no me vengo de las personas cuando me hacían mal, ya no tengo ataques de nervio. Ahora mi vida cambió y eso me dio fuerzas para yo seguir adelante, yo seguir luchando para yo conquistar todo lo que yo quise. Yo empecé a luchar para tener a toda mi familia conmigo en la iglesia y también para tener mi negocio propio y sigo luchando. Y hoy gracias al Espíritu Santo yo soy verdaderamente feliz y pude conquistar la vida que yo siempre quise.